y bien acá estamos nuevamente en Hudson tenemos un problema ya están nuestros invitados sentados ahí en el estudio vos me recién me decías hace un ratito que tendríamos que mencionar al equipo verdad me parece que sí que es un momento oportuno para decir no estamos estamos soles además de estas tres mandíbulas batientes este que le llevan a ustedes la este el pulso radial está con nosotros trabajando también César Benítez que es nuestro productor y factotum está en plano César Benítez ahí nos está mancando pues es misterioso es misterioso sí es el productor César habla que se va a escuchar tu voz primero desde el más allá bien bien está Juan Canale haciendo tipeando allá que nos ponen unas cosas muy amorosas y solamente y profiriendo insultos cada vez que las cosas no salen como él desea Emiliano Vilevich en la operación sonora está Chucho ¿cómo es? Barilati Barilati ¿Quién es Chucho? Barilati ahí va nos estamos conociendo gracias por intentar hacer todo lo posible para que no salgamos con nuestra nuestro real aspecto lo agradecemos mucho ponemos un parís también ponemos un parís el filtro parís siempre garpa recomendaciones para la vida el ferretero Guido Sarachi que es el encargado este de poner a punto todo el sistema de última tecnología de cámaras este hay casi que apareció se vea de esas características no se vea armónicamente y sobre todo de insultar a quien hay que insultar para que todo esto funcione exactamente Emilia Pasternak está en redes en redes andaba por acá hace un ratito y creo que nadie más me parece que no nos olvidamos de nadie bueno obviamente de alguien la gente de la radio claro que sí pero que responsabilidad directa 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 a los que acabo de mencionar los que están en el chat veo mucha gente conectada en el chat pero poco like en el vídeo así que vayan a darle like al vídeo si no hay que nos están viendo y si estás en la fm escuchándonos venite a youtube ponés en youtube abrís youtube ponés la une enter y lo primero que aparece somos nosotros hablando estas cositas saludos a todos y al gran guido sarachis en el chat sarachis club de fans tiene fans tiene fans y él saluda amablemente ahí ya puede aparecer cesar o no mirá acá está que hermoso que me sasa eh que me sasa como te odiamos cesar te odiamos tanto con tanto amor te odiamos ámenme que nos vamos a llevar mejor no te amamos sí claro le pertenezco le pertenezco contá un poco de mostré tu currículum ciudad de gates que más que más haces bueno no 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 hago mucho hago algunas algunas cosas colectivas digamos soy parte de un gran colectivo de cultural artístico de acá de la ciudad de la plata soy parte de de ador para chupenme un poquito sin traje en este plano nosotros deberíamos explicar porque está esta gente porque estamos acá yo amo mucho ya empezar a trabajar con ustedes en estos días ayer y hoy ya estoy enamorado o sea que llame el amor me agarran el nombre estoy de novia dijo estoy de novia estoy de novia sabés que nosotros por ahí estoy en la tercera cita damos un beso que eso queremos saber bueno yo soy un poco rápido seguí rimando un poquito bueno es bueno saberlo seguí rimando un poquito amigos seguí rimando pero pasó ayer la puerta del baño cuando yo estaba adentro bueno dejo ahí bueno hace un ratito hablábamos de cómo funcionan las cosas un programa que queremos hacer hincapié en lo cultural en lo cultural de la ciudad de la plata pero qué es la cultura cómo se gesta la cultura cómo es que la encontrás en la puerta de tu casa en una esquina cómo haces para gestionar cómo se cómo se genera un circuito digamos cultural en la ciudad de la plata para eso está ella ¿Quién es? Rocío Berge bienvenida gestora cultural co-creadora de Mula Cultura gracias a César por acercarnos a el contacto de Rocío y también por compartir compartir esta mesa bienvenida gracias bienvenida a la Argentina gracias me encontré con caras conocidas acá se conocen después si quieren nos pueden contar ya mi porque yo el chusmerío me puede ¿cómo? ¿de dónde se conocen? hace 20 años que nos conocen ¿real? sí no había hecho las cuentas sí, sí es tremenda yo la tengo bastante presente porque tiene que ver con nos encontramos en un aula yo hacía mis primeras armas como docente y bueno Rocío era una desfavorecida alumna me pasó un suerte para de todo lo que es periodismo sí, claro ahí nos conocimos en la Facultad de Periodismo y nos hemos cruzado después así en diferentes espacios en la plata porque la plata es un cuadrado recordemos, ¿no? ¿qué querés Sarachi? nos chocamos constantemente nos chocamos ¿qué querés Sarachi? me censuran mi publicidad de los juegos bonaerenses bueno yo quiero meter pausa y no me dejan no, no yo lo juego a Sarachi pero es cierto nosotros somos no somos prácticos ni limpios para trabajar una olla de video dentro de poco está no sé yo no subo la pierna un gato bien, bueno Rocío, contanos un poco cómo primero aprovechar que está César también vos sos cofundadora de Mula Cultura cómo surgió surgió ante una necesidad de ustedes de la plata del territorio cómo surge esta idea de juntarse para gestar lo cultural en la ciudad de La Plata bueno empiezo yo y después César cuenta su versión no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir les iba a cambiar el lugar les iba a cambiar el lugar pero en plano están los dos juntitos así que los voy a dejar ahí buenísimo voy a venir al lado de ella pero no en plano están los dos juntitos sigan bueno yo venía por mi cuenta digamos en relación a la comunicación y a la música que estaba estudiando en ese momento haciendo prensa para bandas principalmente y tenía un portal de artes escénicas que se llamaba La escena está servida y por ahí llegué a César y a Carito que ya eran productores teatrales y entonces ellos me me convocan para hacerla el sitio web de Mula que Mula estaban haciendo y yo les dije no quiero hacer el sitio web porque yo también hacía sitios web en ese momento hacía de todo un poco y atendía un almacén y cuidaba a chicos sí y ahí les dije que quería formar parte de Mula Cultura que yo venía también laburando en el sector de manera independiente y bueno ahí nos nos juntamos nos conocimos más en profundidad porque teníamos amigos en común ¿querés contarle lo que dio origen a esa mula? a la mula específica fue ir al baño fue ir al baño y ahí como suceden grandes ideas y apareció apareció el nombre apareció porque apareció algunas cosas pero antes de eso que es el nombre básicamente nos juntamos con Carito Sueta que es nuestra otra compañera socia también hoy por hoy somos una asociación civil ya tenemos ocho años ya se les estoy perdiendo la cuenta del tiempo de vida y en principio nace como una inquietud que teníamos Carito y yo de decir bueno nos recibimos de actor y actriz básicamente veíamos cuál era nuestro campo laboral para ejercer en nuestro territorio entonces a partir de ahí veíamos que había una gran necesidad en principio de organizarnos organizar nuestro trabajo como trabajadores como artistas para poder mostrar al público así que desde ahí empezamos a a generar esto que después se llamó Mula Cultura rápidamente la sumamos a Roy rápidamente empezamos a trabajar en red y en equipo como lo hacemos hasta el día de hoy con todos los proyectos que hacemos pero sí sentíamos que había una necesidad de organización de los trabajadores del arte y de la cultura en la ciudad porque muchas veces salen se reciben pero después no saben cómo o no sabíamos no sabemos cómo hacer para generar nuestro sustento digamos o para crearlo así que desde ahí nosotros teníamos como esa inquietud además supermanijas todas y ahí empezamos ahí nacimos a mí lo que me flashan es como la gestión cultural busca darle orden al caos digamos el hermoso caos que es la cultura ¿no? digamos ¿cómo encontraron el método ustedes? ¡Wow! un camino muy largo 8 años sí porque bueno que a eso reunir experiencias personales después encontrar algo que teníamos en común digamos una misma manera de hacer las cosas que fuimos pasando por diferentes momentos nosotros nacimos con el macrismo lo cual no es menor porque en ese momento o sea estábamos empoderados por lo anterior y nacen el macrismo estaba el TOC en ese momento se estaba organizando el TOC y entonces en ese momento estaban muy disponibles todo lo que era la formación de emprendedorismo ¿no? el emprendedorismo tratando de salvarnos y de no morir claro entonces había mucha oferta de cursos talleres de emprendedorismo cultural ¿no? en esa búsqueda bueno nosotros hacíamos cursos todo lo que aparecía porque además digamos de hacer gestión cultural que nosotros estábamos aprendiendo en simultáneo qué era hacer gestión de proyectos culturales qué tipo de proyectos queríamos hacer también brindábamos servicios que era lo que más veníamos haciendo de antes también teníamos que aprender a gestionar una organización propia ¿no? no sé porque más allá digamos de lo que hiciéramos estaba el hecho en sí de autoorganizarnos ¿no? y cómo no qué pasa el después digamos no es solamente juntarse para hacer sino después cómo se sostiene en el tiempo ¿no? que esa es una de las esto que decía César del sustento una de las cosas que siempre nos preocuparon es la sostenibilidad en términos de recursos y en términos de ganas de renovación del deseo también de la erotización digamos con los proyectos bueno hicimos un montón de cursos pero no nos hallábamos en esto del emprendedorismo ¿no? cuando nos preguntábamos que éramos no sabíamos si decir una productora un emprendimiento cultural una organización una plataforma bueno como fuimos pasando y también internamente fuimos tomando prestados como herramientas de diferentes lugares la gestión cultural tiene un origen muy administrativo entonces también en esa búsqueda bueno cómo construir nuestra propia forma de hacer gestión de proyectos que nos identificara y el tipo de proyectos que nosotros queríamos generar en la ciudad ¿no? que tenían que ver más que nada con sacar a las artes escénicas que es el lenguaje con el que más trabajamos de sus circuitos tradicionales hacer obras en espacios públicos con comunidades y favorecer que circulen las producciones culturales ¿no? no que queden atadas a esa elite que por lo general va a haber una obra de teatro entonces bueno empezamos a encontrar que eso era lo que nos movía que teníamos una forma hacer las cosas que tenía que ver con cuidar el trabajo con cuidarnos a nosotros como trabajadores con ser profesionales en ese sentido de tener cierto rigor para organizarnos siempre planificando porque estudiamos planificación acá un poco se está viviendo voy trayendo las herramientas que fuimos creando que fuimos aprendiendo también al estudio a la mesa a este programa específico los estoy matando a planillas de Excel a planificación al proyecto me parece objetivos misión visión de todo y bueno estamos ahora conociéndonos y amigándonos con todas esas herramientas también es un proceso todo tiene dos lados o sea tiene un lado que es el lindo el que se ve el lado para afuera digamos y después también hay un lado hacia atrás hacia adentro que es el mostrador la parte de atrás de tras bambalinas digamos que es donde están esto los métodos las formas y también están las peleas las broncas o sea las tensiones digo porque también el día a día eso es gestionar es eso también completamente es más que nada es más que nada es gestionar es administrar el odio para que no se ponga en medio de las cosas que no y laborar también con el ego todos los artistas tenemos el ego y ahí empieza a surgir un montón de variantes pero está bueno que remarquen esto de las planillas de Excel y todo porque sin disciplina sé que a lo mejor la palabra disciplina está como muy disciplina tan tan pero digo sin disciplina por más que haya mucho talento por más que hayan buenísimas ideas sin disciplina sin un orden sin esa otra connotación que tiene la palabra orden pero digo sin un orden es como muy difícil que un proyecto avance en un momento lo llamamos amor con rigor amor con rigor como el de una madre como el de una madre si siempre siempre cuidándonos y no dejar las cosas sentadas así en el aire digamos sino que nada charlar todo y de hecho y charlar más cuando hay cosas que nos incomodan digamos eso nos llevó a sostener el tiempo a renovar nuestro deseo la erotización digamos de eso siempre hablábamos también por el proyecto y por lo que vamos construyendo y al mismo tiempo también algunos resultados porque creemos que algunas cositas van cambiando ya haciendo un balance en estos ocho años y porque también yo considero que la cultura es algo que de alguna manera es una síntesis de lo que una sociedad vive de alguna manera y la sociedad va cambiando también entonces uno no puede seguir gestionando cultura como hace 20 años siendo que digo pasan cosas nos pasa acá en la radio también digo esta cuestión de la imagen todo eso tiene que ver también con la necesidad de actualizar de reconfigurarte de mutar hacia otros lenguajes y otras plataformas que realmente son lo que está vigente si no te seguiríamos haciendo radio con la entera sí hace un ratito no más mientras estábamos hablando aparecía la imagen grande y lo ataba con esto que comentaban recién ustedes respecto de otra concepción o al menos para quienes no venimos del teatro o de las artes escénicas esto de poder generar obras donde circulen otros discursos fuera del espacio teatral a mí me parece que ahí en Mula yo es la primera vez que lo vi en la en la ciudad de La Plata gestionado y organizado digamos cómo cómo se dio eso qué nos pueden decir de la imagen eso es la imagen grande también eso que estamos viendo esa es la imagen grande sí y bueno la imagen grande perdón la imagen grande es una obra le llamamos de sitio específico porque solo puede suceder en la locación en el Códromo de La Plata ok y que trabaja con con las escalas digamos en general el teatro ha tenido una escala antropocéntrica o sea como que la medida de la obra de teatro es el tamaño humano el cuerpo humano y esta obra experimenta con los procedimientos de que los actuantes estén más lejos más cerca que podamos verlos en perspectiva que podamos verlos con binoculares y a la vez que se pregunta por la existencia en un lugar tan grande en el que nos damos cuenta el lugar que ocupamos o sea podemos pensar el lugar que ocupamos en el mundo claro básicamente nos pone en perspectiva y nos podemos ver como realmente la hormiguita o el granito de arena que somos para no creernos la gran cosa y me parece que eso hoy por hoy es algo para destacar y para difundir para mostrar por todos lados porque estamos muy ensimismados y necesitamos construir de otra manera sentidos entonces de ahí esa es un poco la búsqueda que tenemos tanto con la imagen grande como con los distintos proyectos y este proyecto en particular surgió de un proyecto que creamos en la pandemia cuando nos sacaron como de nuestra zona de confort a todes a todes y lloro reviviendo imágenes de guerra el meme del perrito Vietnam armamos una especie de residencia artística virtual en la cual les invitábamos a los artistas en sus casas y después cuando se empezó a abrir la posibilidad de salir a que experimentaran en sus territorios próximos digamos la creación escénica entonces íbamos teniendo diferentes encuentros tutorías coacheos digamos artísticos y algunos disparadores o conferencias o textos y el equipo que creó la imagen grande porque es una coproducción entre mula y un elenco artístico surge de ese incubadora de proyectos y bueno empezaron en un campo en Pilar a experimentar con esto y después vinieron acá a La Plata en el marco de un festival que nosotros organizamos y hicieron la primera apertura y ahí dijeron no vamos a cambiar la obra esto es en el hipódromo de La Plata y empezó un proceso creativo ya directamente situado acá en La Plata o sea había una idea de esto de experimentar con el con correrse de la escala humana pero el sitio específico se estableció después acá así que bueno también pensamos en esas distintas fases de los proyectos que son bueno el momento de creación artística poder fomentar que existan propuestas artísticas que hablen con lo real que estén preguntándose por este momento actual por esta contemporaneidad que no necesariamente sea representar un texto hacer una obra de teatro y entonces bueno generar un espacio para que existan más obras para después poder programarlas porque nos interesa que existan esas obras entonces empezamos como mucho más atrás ya no buscando la obra sino generando las condiciones para que exista digamos eso como que nos interesó medio que así como surgió todo en la pandemia que no sabías qué hacer y empezás a experimentar y te encontrás con algo que está bueno por eso hablan del deseo de esa manera de encauzarlo es súper interesante de todas las experiencias que han hecho cuál es la que más satisfacción les ha dado porque estas son flasheadas y están buenísimas pero yo pienso hay veces que se encuentran en la misma satisfacción en poder llevar a cabo una obra tradicional como también en aquellas que uno sabe que si sale bien salió muy bien esta la del hipódromo pienso eso sabés que si te sale bien es algo para tener en cuenta de lo cual nadie se va a olvidar para íntesis que onda la del hipódromo está actualmente queda una función este sábado quizás en noviembre hagamos alguna quizás no se confíen no se confíen por lo pronto este sábado a las 5 de la tarde pueden ir a ver la obra ¿cómo se adquieren las localidades? por alternativa teatral buscan ahí la imagen grande o si no en el instagram de Mula también lo pueden encontrar Mula Cultura y bueno quedan algunas entraditas para verla esta vez si no seguramente en noviembre alguna función pero es justo noviembre es un mes que estamos viendo no sabemos si va a pasar después del domingo chicas vayan este sábado porque después del domingo no sabemos qué pasa después no sabemos si hay país y no escapen la pregunta de César de César de Lucho ya les cambié los nombres ¿cómo era la pregunta? me repetís ¿cuál fue la experiencia? o qué experiencia recuerdan que haya sido satisfactoria paso o sea qué proyecto fue el mejor y cuál peor paso no a mí cada proyecto tiene lo suyo entonces vos te enamoras como de como tenemos la posibilidad nosotros hoy por hoy de poder trabajar desde la creación conceptual de un proyecto ¿no es cierto? o la planificación o en algún momento de la producción entonces podés agarrarte de distintos lugares en el proyecto ahí a mí los proyectos que más me emociona son los que tienen como mucha producción salir al campo salir al territorio poder conectar ¿no es cierto? con el barrio con la gente y poder después que eso se vea por ejemplo bueno cuando trabajamos en estas locaciones como la del hipódromo la locación anterior de la obra que hicimos anteriormente fue en el medio de la cuarentena en el cementerio de la ciudad de La Plata hicimos tres temporadas increíble venía gente de otras ciudades a vernos pero a ver la propuesta esas propuestas anteriormente hicimos otra obra también una site específic de sitio específico en el bosque también en cuarentena que logramos apagar apagar todas las luces del lago del bosque metimos cinco botes metimos pantallas gigantes metimos seguidores metimos todo dentro del festival Aura que también somos creadores de ese espacio pero bueno quiero decir con esto que cada proyecto tiene lo suyo nosotros también como organización tenemos digamos un rol o unos deseos que nos van movilizando que nos vamos complementando con los otros también o con los otros compañeros entonces desde ahí es cuando cada uno puede hacerse carne de ese proyecto dentro de su rol y poder explotarlo y que tus compañeros te potencien es digamos me gustan todos los proyectos pero me gusta trabajar con la gente chicas que baratas las entradas perdón ya te dejo 3.500 entradas general y después entradas a colaboración pero hay 2 por 6.000 baratísimo una cena yo anoche fui a comer afuera y como 7 lucas por persona digo 3.500 una entrada está increíble así que privilegísima eso vayan a sacar las entradas ya hay algo de esta obra que por ahí si estás ahí adentro es ver los comentarios de la gente porque la obra está en la compu si la quieren ponchar la obra es tan metafórica digamos es tan poética que te llevas siempre algo de ese espectáculo que llega profundo entonces las veces que he ido que me ha tocado trabajar en la obra o si no como espectador que también he ido a verla muchas veces siempre me voy con algo distinto y los espectadores también se van con algo que les queda y después unos compas o amigas después me devuelven mensajes que esto esto me hizo iniciar un proyecto esto me asentó en algo esto me disparó para otro lugar y me parece que eso es algo ese es el valor me parece cuando nos puede cuando nos puede movilizar ese mensaje movilizar a otros públicos me animo a decir hace poco no me acuerdo el nombre de la obra porque tengo una memoria de pajarito pero ayúdame la de que era para las niñeces flotante flotante emiliano fue a llevar a su ahijado ¿no? a tu ahijadito ¿piste llevar? el ahijado lo llevó emiliano la pasó súper digo y no hay no es que no hay digo pero cuesta encontrar muchas veces espectáculos que salgan del mainstream digamos ¿no? de que todo bien con no sé cuál es el personajito que se usa ahora si es Barney la verdad no tengo idea no tengo niña no me interesan pero o sea sacando del mainstream cuesta encontrar obras en donde haya estimulación para los pibitos pibitas que son re chicos y digo ¿había texto? no eran luces eran globos eran todas sensaciones y también me parece que hay algo en la búsqueda de ese tipo de de obras o de o de espacios ¿no? hay algo que ponía de la batalla cultural o de la batalla de los relatos también de los relatos entonces nosotros tenemos una postura frente a los relatos y las formas que tenemos de construir digamos desde lo que estamos haciendo acá ayer con lo que sucedió con Sherman que tiró una carta que me pareció increíble para lo que para lo que decía ¿no es cierto? con las energías que nacimos en la carta astral y bueno es eso es como hacerse cargo es decir vamos por esa otra agenda vamos a construir la otra agenda y vamos a a sumarnos con compañeros con público a que la vean digamos y vamos convenciendo de a uno de a dos de a tres es una militancia es una militancia constante claro que sí aparte a mí lo que me resulta interesante digamos por eso la queríamos tener a Rocío y obviamente sugerido por César para poder hablar de esto digo porque nosotros normalmente vemos las dos terminales de lo que es la cultura que tiene que ver o les artistes ¿no? que son aquellos que de alguna manera satisfacen digamos una necesidad específica de de mostrar de ser de estar arriba de un escenario y de interpretar de performarlo ¿no? la gente que satisface ese deseo de ir a ver esto pero en el medio hay algo que no sabemos digamos que es que es lo que mueve digamos a los gestores culturales digo que es algo es una terminal también digo porque hay alguien que hace que sucede las cosas que las cosas sucedan ¿no? y bueno ahí es donde me parece que cobra un sentido recontra profundo la idea de encauzar el deseo ¿no? porque es el deseo lo que mueve o si no hay deseo tal cual si a veces no sucede es como raro decir que que tu deseo sea que otras personas cumplan su deseo por decirlo de una manera ¿no? los proyectores hacen eso es real es hermoso porque pienso en esto ¿no? por un lado generar un espacio para los artistas a través de festivales para que se encuentren para que se muestren ¿no? para que circulen pero también y es lo que más me convoca a mí es el encuentro con los públicos con grupos de personas ¿no? que quizás es su primera experiencia y ver esto que decía César que salen flasheando que realmente pasó algo ¿no? y yo creo que esa es la realización de nosotros como gestores por lo menos no sé si va a generalizar a todo obviamente que cada uno tiene sus sus obsesiones también nos gustan los ex el día estas cosas pero pero hay para mí yo me he emocionado digamos en esos momentos en los que ves la sala llena y que la gente aplaude porque realmente se sintió conmovida por eso entonces poder reunir ¿no? y poder presentar discursos contragemónicos ¿no? que quizás plantean otras cosas si gente se siente identificada el lenguaje artístico tiene eso ¿no? tiene esa potencia de sensibilizar de hacer empatizar que bueno por eso no levantamos una pancarta directamente pero es una manera de salir a decir algo ¿no? en la curaduría en la selección en la gestión de públicos yo creo que pasa por ahí más que nada ¿no? y a largo plazo porque estas cosas llevan mucho tiempo sí, no son instantáneas digamos llevan mucho laburo acá estoy en la página de Alternativa Teatral y hay quichicientos comentarios si quieren les leo un par de gente que ya ha ido a ver la obra me encantó la obra y la locación que eligieron hace que sea una experiencia novedosa genera una perspectiva diferente de lo que puede ser ir al teatro actores y actrices jugadísimas en la propuesta un par de días después todavía me vuelven las imágenes sobre todo de algunas que tienen mucha poesía visual y palabras del texto aplausos fuertes a P esta obra esta obra es como una brisa de aire fresco entre tanto teatro que se repite a sí mismo un equipo joven que repiensa la forma la evade la extiende hasta romperla y nos deja contemplando una escenografía que es a su vez el cielo obra bellísima tan bella que no podría caber en una sala de teatro miles de aplausos para todo el equipo mirá que bien bien la tía se voló en máster de poesía tengo alguno más muy bello poético tal vez por momentos reiterativo en las ideas el escenario abierto y amplio las magnitudes grandes y pequeñas muy bueno que linda sorpresa primaveral esta obra que vi ayer atardeciendo en la plata ahora empieza a las 5 de la tarde hermoso y culmina ¿cuánto dura? dura una hora y media ok la vastedad del hipódromo en sí misma hizo ciega caballos, globos de helio spoiler y Annie Hall la poesía y la gratitud del encuentro hermoso la verdad que ching bueno saquen sus entradas de 3.500 no sale nada con 3.500 ni una papa frita nada bueno y ya que estamos tenemos acá gente que no proviene de nuestro equipo pero podemos sumarlo a la consigna ¿qué te parece? por favor hoy es el día de la lealtad carajo ¿a qué le sos leal? wow yo por ejemplo dije al queso yo soy leal del queso porque no lo puedo soltar jamás allá al helado yo al dulce leche y chocolate en helado o sea no los puedo separar me siento mal si pido otra cosa creo que no sé si vale pero creo que soy leal a mi perra salchicha ¿cómo se llama? Luisa Luisa le mando un beso si me está escuchando si me está escuchando no, nina ay, amo sí, sí creo que me la tatué imagínate no lo hago por nadie así que tenemos un tatuaje acá de Luisa ay, mi amor ay, no esto creo que es lealtad obvio obvio una lealtad recontra amorosa me encanta me encanta incondicional por momentos a la invitada le veo aires a la rusa a Miriam sí ¿te lo han dicho? sí, me hace después de una semana desde que se estó ahí le estoy viendo el perfil digo ay, es la rusa soy la sobrina la sobrina la sobrina de la rusa les voy a mandar la foto ahora les mando la foto al... ¿quién es tu madre esa? es mi madre la madre es la hermana de la rusa ¿a dónde lo mando? ¿el grupo de WhatsApp? es igual es igual pero separadas al nacer estoy hablando de algo como muy parecido muy parecido bueno, César vos ya dijiste que eras este... al 273 al 273 soy leal al 273 andar en bicicleta qué pedazo de peatón que sos sí, chicos o si no el 273 ¿qué pasa? hay que agregar en frecuencia, chicos por favor hay que agregar al 273 el rondín por Villa Elisa así de barrio al rincón digo, pasa un solo micro por hora el chofer tiene la mejor onda del mundo es el chofer con más onda pero pasa una vez cada hora digo un barrio muy grande y le extrañan al chofer y le extrañamos al chofer y queremos queremos uno nuevo queremos que vengan choferes nuevos claro, claro que hagan algo hagan algo hagan algo bueno muchas gracias gracias a ustedes un placer pasen el limpio el chivo de vuelta entonces este sábado este sábado la imagen grande última función por ahora a las 5 de la tarde las entradas por alternativa teatral y agrego uno que el 27 el viernes 27 a las 5 de la tarde también en el Parque Saavedra vamos a tener una obra en el marco del Festival Aura una obra de Bélgica que va a ser en el espacio público así que pueden ir a conmoverse también vamos a estar en la parte cerrada del parque entrada libre y gratuita así que bueno falta un poquito pero se anotan ahí 27 de octubre a las 5 de la tarde fabuloso maravilloso todo eso en mula.cultura muy bien en Instagram vayan a seguirlos mula.cultura ahí está toda la data cualquier data que necesites obviamente ves nuestras redes que las vamos a replicar o nos mandas un mensaje al 221 508 2447 que es la línea directa a nuestra palma de la mano tenemos un teléfono acá este acá es ese mismo manden audios de Whatsapp manden audios de Whatsapp y sigan escribiendo en el chat y no sé qué cosas más pero bueno si les parece comenten me dicen me hacen así tengo un ovillo como en el jardín alón 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 bueno podemos hablar también de qué cosas los estriñen a ustedes para ah no ya dijeron 273 pensé que César no había dicho a que era leal una cosita estaría buenísimo que Rod también nos cuente de su nueva propuesta entonces ediciones que es de la la historia artesanal la empujó le hizo una cosita me parece también que une un poco a todo lo que estamos haciendo digamos dentro de otro plano de la cultura por favor largalo ya su tiempo es una editorial artesanal que armamos con Julieta Singolani quizás la conozcan porque también está en la movida del rock que estuvo bastante tiempo que nos conocimos en pandemia también la pandemia dio muchos frutos por acá mucho llanto pero mucho también bueno el primer libro que publicamos fue el de Juli perdón mi vieja no y el de al lado soy yo chicas época flogger época flogger pero ves mirá esta es la tía de glacia la de blanco no mi vieja la de blanco esa es la tía de Miriam mirá acá tenemos a la sobrina de Miriam está toda la familia y Perona diciendo es un montón perdón ahora si volvemos a la editorial bueno con Juli nos conocimos ahí en el sí fines del 2020 y ella quería publicar estaba viendo con qué editorial me dijo yo justo había hecho un taller con Eric Sherlock que es un editor barba de abejas barba de abejas un gran proyecto muy generoso también en la distribución de sus conocimientos así que yo le dije mirá yo hice un taller vos querés publicar un libro por qué no te lo ha contado Capri Capri dos coincide yo también tenía ahí unos textos que no los tenía organizados todavía como un corpus de libro así que bueno los leyó qué sé yo terminamos publicando primero el de ella después el mío y después ya abrimos a autores y autoras de nuestro círculo ahora ya publicamos gente que no necesariamente conocemos de antes pero no hacemos muchos no publicamos muchos títulos por año porque los hacemos de manera artesanal y lo que tiene diferente digamos nuestra editorial es que convocamos a los autores y artistas visuales a manufacturar los libros o sea les enseñamos a encuadernar digamos agarrar la pala agarrar la pala le damos la caña y les enseñamos a pecar ahí abajo está la pala porque nos gusta como ese espacio de encuentro como de círculo de tejedoras ¿no? de ponernos a coser en conjunto y ver de repente a Hernán Menard por ejemplo no sé si lo conocen dice tejedoras yo imagino gente haciendo vecinos Hernán Hernán que así con todas sus figuras Hernán que es algún polmario también ¿no? sí, claro con nosotras y cosiendo un libro es como es hermoso ver eso ¿no? ver ese momento entonces el copo completo claro es hermoso ver batalla de la montaña así que bueno esas entonces entonces ediciones principalmente publicamos poesía pero bueno tenemos algunas cositas de narrativa de Pablo Batalla Paul Bellic también de la facultad de periodismo que ha dado tanta gente tanta gente claro que sí así que bueno es eso bueno hermoso bueno gracias por venir esto lo que abre la puerta es una puerta hacia el infinito y más allá porque seguramente por alguna u otra razón vas a ser convocada nuevamente el festival ahora ya pasó va a pasar está siendo porque estamos con una versión expandida en el tiempo no por ser una semana cinco días eso ahora son tres meses bueno no como crece de golfe te tiran tres bueno peor que el mundial de rugby te digo miren como pastillas más largo que el mundial de rugby ok todos igual están Mura.Cultura exacto Ron, gracias gracias a ustedes un placer 221-508-447 nuestra línea whatsapp manden audios a quienes son leales arroba provincia no arroba provincia no arroba la une ok estoy chiquada y si alguno más se parece a Miriam Bregman también manden foto que queremos ver porque parece que dejó IG por todos lados queremos hacer una gran foto con parecidas a Miriam Bregman musicita ahora dale a Miriam Bregman ¿Cuál será mi sueño? No puedo decidir Si compro el abre la taza, tu arroba o el fil Si hago vida de campo, hago vida de ciudad Jugar, perder, romper, fallar Espero que te ayudes a salir esta vez Limpiando la casa, el alma y la piel Pasan muy difícil, pero no sabes Jugar, perder, luchar, vencer ¿Cuál será tu sueño? Pensar y existir El rey, la reina, la torre del fin Siguiendo la huesa